Hoy nuestro amor está en coma, no puede sentir, no percibe el aroma De aquella ilusión que dejé en cada rosa, pues no puedes verme, aunque esté presente, yo lo sé Puedo sentir la agonía, que rompe en pedazos el sol de mis días Pues aquel amor que alegraba mi vida, se escurre en mis manos, cayendo en pedazos la ilusión Duele el amor, cuando te toco y no me puedes sentir, cuando te hablo y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo del dolor Duele el amor, cuando te miro y tú no me quieres ver, cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo y presiento tu adiós Hoy nuestro amor está en coma, no puede sentir, no percibe el aroma De aquella ilusión que dejé en cada rosa, pues no puedes verme, aunque esté presente, yo lo sé Puedo sentir la agonía, que rompe en pedazos el sol de mis días Pues aquel amor que alegraba mi vida, se escurre en mis manos